Virgo, amigo Virgo, por fin te has dado cuenta que la dirección que llevabas no era la correcta. Tu voluntad era excelente y tus ganas de superar los problemas estaban ahí. Pero si ves que una forma de actuar no te da los resultados esperados, no por repetirla una y otra vez cambiará el resultado. Un cambio de postura a la hora de actuar no te vendrá nada mal. Tu vida lleva últimamente un ritmo vertiginoso y tu actitud debería ser acorde a ello. Es el momento de cargarte las pilas y empezar a luchar. En el amor, la semana no empezará muy bien para los Virgos que tenéis pareja. El fin de semana anterior no ha sido todo lo bueno que esperabais y el más rollo perdurará los primeros días de la semana, aunque la situación irá mejorando conforme ésta vaya desarrollándose. Para los que no tengáis pareja, no habrá cambios en la situación, ni tenéis tiempo para conocer gente nueva, ni vuestro carácter es ahora mismo el idóneo para ello. En el terreno laboral y económico, las cosas no marchan bien. Teníais puestas todas vuestras ilusiones en un proyecto, y éste, como un castillo de naipes, se ha deshecho de un día para otro. No puedo deciros que no pasa nada, porque la decepción ha sido grande. Pero ánimo, que ya vendrán más oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!